La sonrisa es de esas cosas que logran que todo mundo te voltee a ver cuando se hace de manera natural. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en Videoconsegos Imagen vamos a platicar de todos los beneficios de tu sonrisa. ¿Qué es la sonrisa? Debe tratar de censurar su sonrisa para que no se vea de alguna manera equivocada. Es falso. La sonrisa siempre abre los canales de comunicación. La sonrisa de hecho puede generar apertura, confianza, interés y una gran cantidad de cosas que hoy vamos a desmenuzar en este video con respecto a la sonrisa, que no es el primero. Si tú no has visto otros acerca de la sonrisa es porque no estás suscrito y no diste clic a la campanita. Te invito para que lo hagas en este momento. Primera cosa que tiene como beneficio la sonrisa, no es un orden de prioridad, pero una de las tantas que tiene la sonrisa es que cuando tú sonríes te relajas al hablar. El hecho de sonreír cuando estás comunicando en público logra que las personas se relajen. Entonces, qué mejor que cuando tú estás haciendo una presentación en público, estés poniéndote nervioso, pero ya voy a salir, ya me toca dar estas palabras en mi escuela, en la oficina, en cualquier contexto. Y entonces sonríes y ya que sonríes generas endorfinas y ya que generas endorfinas, entonces, bueno, pues te relajas. Si tú logras relajarte a través de la sonrisa, tienes un beneficio monumental, porque te vas a sentir mejor, pero además vas a comunicar mejor y los demás se van a dar cuenta de que te sientes mejor. Así que la sonrisa es importantísima para relajar tu cuerpo, relajarte a la hora de comunicar. Inclusive he visto beneficios que tienen que ver con que la sonrisa te ayuda a relajarte hasta para dormir. Imagínate que con problemas de dormir, de sueño, pues puedes hacer un proceso de relajación a través de la sonrisa. Hazlo por todos los beneficios que tienen, pero el primero tiene que ver con esta relajación a la hora de hablar o a la hora de comunicar. Segundo beneficio, la sonrisa es contagiosa. No hay nada más increíble de esto que el hecho de lograr activar estas neuronas espejo con la otra persona que tienes enfrente y entonces empezar a generar impacto. Te cuento un caso. En alguna ocasión fui a presentar un proyecto, una licitación, que yo pretendía ganar en materia de negocio, en materia de trabajo, en un tema profesional, y empecé a ver a uno de los socios, eran dos socios que estaban enfrente de mí en este proceso de negociación, que como que no entraba tan bien todo lo que yo le estaba platicando, como que tenía ciertas dudas, estaba mucho más joven y tenía dudas, no estaba tan posicionado como hoy, y decía, bueno, pues sí está bien, sí está interesante, pero, sí me llama la atención, pero, y me ponía muchos peros. En lugar de yo ponerme tenso y decir, esto no está funcionando, lo que hice fue, le empecé a sonreír, le empecé a sonreír más. Y cuando tú le sonríes a alguien, cambias tu lenguaje corporal en materia de apertura, empieza a cambiar él ese mismo proceso. Son neuronas espejo, se activan en ese momento, y entonces inmediatamente empiezas a generar el mismo nivel de sonrisa que tú estás entregando. Entonces, es contagiosa. Si tú quitas la sonrisa, se va a contagiar la mueca desagradable. Si tú muestras la sonrisa, vas a contagiar la misma hacia los demás. ¿Qué quisieras contagiarle a los demás? ¿Qué quisieras pasarles? Creo que eso va a ser muy importante en materia de la sonrisa. Tres, tercer beneficio que tiene. La sonrisa inspira confianza. Una persona que sonríe, una persona que constantemente muestra el agrado hacia lo que está haciendo, genera confianza en los demás. Entonces, no importa si eres psicólogo, contador, médico, sacerdote, no importa a qué te dediques, no importa en qué industria estés, sonríe, genera confianza y abre canales de comunicación. Entonces, lo que puedes lograr cuando le estás sonriendo a las demás personas es que tengan más confianza en ti, tengan más confianza en tu proyecto, tengan más confianza en lo que tú haces e incluso que tengan más confianza en lo que tú estás diciendo. Importantísimo ese tema. Cuarto beneficio. Además de que genera confianza, te hace lucir seguro. El beneficio mayor de la seguridad es que te ayuda a tener mayor impacto. Así que, quieres impactar más, quieres impactar mejor en tu escuela, en tu trabajo, con tus amigos, con tu novia, cuando estás ligando con alguien, abre canales de comunicación, muéstrate con confianza y además muéstrate seguro. Una persona segura tiene mayor capacidad de sociabilizar. Una persona segura tiene mayor capacidad de impactar incluso en un terreno profesional. Entonces, quieres mostrarte seguro con los demás, quieres mostrar que estás seguro de tu proyecto, que estás seguro de tus ideas, eres abogado y estás defendiendo un proyecto, bueno, pues, sonríe. En lugar de decir, y les quiero presentar este proyecto que para nosotros es muy importante porque es parte de lo que la firma ha destinado, empieza a presentarlo diciendo, este proyecto para nosotros es muy importante. Ha sido tan el impacto que ha tenido nuestra firma que estamos felices de por fin presentárselos. ¿Te fijas la diferencia? Cuando tú sonríes, inmediatamente empiezas a generar en ti y en los demás un proceso de apertura, un proceso de confianza. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en lugar de buscar la seguridad? A través de mostrarte enojado, fuerte y demás, tienes que sonreír, relájate, relaja los canales. Y el quinto beneficio que te quiero compartir es el que quizá más interés te va a despertar, pero es que la sonrisa te hace lucir más atractivo. Sí, no quiere decir que tienes que tener la mejor sonrisa del mundo, tranquilo. Me han dicho en algunas ocasiones, ¿por qué no te blanqueas los dientes? ¿O por qué no te pones carillas que se vean perfectos tus dientes? No se trata de que se vean perfectos los dientes. La sonrisa natural, la sonrisa honesta no es perfecta, pero al mismo tiempo eso genera apertura, genera confianza, genera amabilidad y, bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces, genera apertura, pero al mismo tiempo te hace ver atractivo. Se hizo un estudio en una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, en donde se mostró a 50 personas, creo 50 y 50. Se mostró a 50 personas a las primeras 50 o al primer grupo, se les muestra la fotografía de la misma persona, la fotografía. Y les dicen califícalo en nivel de atractivo. Ay, más o menos los califican, 7, 7, 5, más o menos. Le muestran la misma fotografía al otro grupo de la misma persona, no es la misma foto, es la misma persona, pero en esta ocasión está sonriendo. Le pusieron entre 1 y 1.5 puntos más a la que estaba sonriendo. Imagínate eso. O sea, te muestro 10 fotografías acá, ninguno sonríe, más o menos calificado. Te muestro 10 fotografías acá, de las mismas personas, pero todos sonriendo. Resulta que los calificaban más atractivos. Así que, ¿quieres verte más guapo? ¿Quieres verte más guapa? ¡Sonríe! Es increíble el impacto que puedes tener. ¿Te ha pasado que hay personas que, como que, bueno, son atractivas o no son tan atractivas, pero cuando las ves sonreír, cambia tu mundo. Y sobre todo, cambia el de ellas o cambia el de ellos, porque se ven más atractivas o se ven más atractivos. Y entonces, bueno, pues el impacto es todavía mayor. La sonrisa tiene muchos beneficios y te puede ayudar inclusive hasta para la salud. Por favor, dos cosas. Uno, que tu sonrisa sea honesta, no la finjas, no la pretendas porque se nota. Y dos, no la censures, porque si tú impides que salgas tu sonrisa natural, y estás cuarteando la posibilidad que tienes de tener este impacto carismático, este impacto social. Yo soy Humberto Gutiérrez. Me encanta sonreír. A veces me cacho sonriendo en los videos, pero sí me gusta hacer este proceso. Aparezco en todas mis redes sociales como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Y te invito a que te suscribas a mis dos canales de YouTube y le des clic a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video para que no te pierdas ninguna de las recomendaciones que tenemos para ti. Nos vemos la próxima. ¡Sonrisa! ¡Suscríbete al canal!